Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de seis asaltos, vamos a referirnos a las tarjetas. Tarjeta del señor, Hugo Franklin Weinesman, 58-53. Tarjeta del señor, Ángel Gorreni, 60-51. Tarjeta del señor, Carlos Asinaro, 60-51. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ganador por puntos, Mariano Bértola. El bonito mete otro triunfo más en Invicto, que se estira, que se alarga y la esperanza que crece, 8-0-1. Para el de Mar del Plata, que sueña con seguir creciendo a nivel nacional. Y hoy demostró que tiene con qué. El saludo entre los protagonistas, la imagen del ganador.